...tecnología, innovaciones técnicas. ...tecnología para tercer grado de secundaria. El día de hoy veremos el tema Innovaciones Técnicas, donde observaremos los cambios técnicos de una celda solar en la electricidad a lo largo de la historia. Recuerden jóvenes, es importante tener a la mano su cuaderno, lápiz o pluma, para que tomen notas sobre todas las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Innovaciones técnicas. ¡Comenzamos! Para hablar de este tema se encuentran con nosotros las profesoras Gabriela Palma y Claudia Solís, que nos hablarán sobre las innovaciones técnicas. Así es, toda innovación técnica, por primitiva que parezca, implicó en su momento un avance técnico, por lo que tendremos un recorrido histórico de la tecnología y de los factores que favorecieron sus innovaciones. Para tener una mejor idea de la innovación y dar inicio a nuestro tema, observaremos los orígenes y avances tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia. Es importante mencionar que los avances tecnológicos en las diferentes etapas de innovación son resultado de querer satisfacer necesidades e intereses sociales, o bien para mejorar los medios, procesos o productos técnicos mismos que se reflejan en la calidad de vida de las personas. Podemos mencionar, profesora Gabi, que durante la edad de piedra, los humanos eran cazadores, recolectores e introdujeron el fuego y las herramientas de piedra. Tras la revolución neolítica, siguió la edad de los metales, generando cambios radicales en la tecnología, que llevaron al desarrollo de la agricultura, la domesticación de animales y los asentamientos permanentes, propiciando la especialización y las mejoras tecnológicas dentro de la metalurgia del cobre y del bronce. Esta edad de los metales abre el desarrollo de la tecnología necesaria para el trabajo con el hierro, material que reemplazó al bronce y posibilitó la creación de herramientas más resistentes y la producción de piezas de hierro mediante técnicas como el forjado y el modelado. Por lo que se sugiere una nueva organización en el proceso técnico, donde los artesanos no participan en todo el proceso. Esto propició la especialización en los procesos y mejoras tecnológicas. Dicho desarrollo tecnológico favoreció el dominio de otros pueblos, para lo cual en la edad antigua se consolidan las grandes civilizaciones, como la Mesopotámica, la Fenicia, la Griega, la Romana, la Hindú y la China, donde se adquieren innovaciones tecnológicas con características industriales. En la Edad Media podemos destacar las técnicas que se heredan de la Edad Antigua, perfeccionándolos como la navegación y el acuñado de monedas. Las tecnologías serán orientadas a satisfacer una necesidad básica y a la producción de armas. Del siglo XV al XVIII se descubrieron nuevas tierras en África, América y Asia, surgiendo las grandes potencias marítimas, políticas y económicas. Así, se mejoró el torno, que permite trabajar piezas metálicas, mejorando las diversas técnicas y fundamentando la producción industrializada. La Revolución Industrial es un periodo histórico que dio entrada a la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. Expandió el comercio con la creación de nuevos medios de transporte, como el ferrocarril. La máquina de vapor y la máquina tejedora favorecieron la productividad, haciendo labores de varios hombres en un menor tiempo. Desde el siglo XX a nuestros días, la tecnología se ha desarrollado rápidamente. Las comunicaciones, el transporte, la computación y la investigación científica y tecnológica han presentado avances muy notables, donde ha habido mejoras en las tecnologías para la producción de energía, como la eléctrica y la nuclear. Se hace la incursión de los polímeros, producidos a partir del petróleo, que marca una nueva era, ya que en la actualidad muchos productos están elaborados con este material. El silicio es otra materia prima muy abundante en nuestro planeta, que ha sido muy importante en la industria electrónica y microelectrónica, siendo un material básico para la creación de obleas, que se utilizan en una gran variedad de circuitos, y en las pilas solares. ¿Y ustedes qué entienden por innovación? Desde un punto de vista técnico, la innovación es un cambio que va orientado a resolver un problema para la satisfacción de necesidades o intereses, con la finalidad de mejorar el funcionamiento, la ergonomía de medios técnicos, o bien, la gestión e integración de procesos de administración y comercialización de los productos. En este sentido, una innovación es un proceso productivo. Mejora algunos o varias de sus etapas, como en su gestión, reducción de tiempos con eficacia, en la organización de las personas, o bien, en el uso y ahorro de la energía o insumos. Esta también puede darse para reducir los impactos en la naturaleza. Como ejemplo, observaremos el desarrollo de innovación que ha tenido la energía solar fotovoltaica, denotando los cambios y mejoras que ha sufrido para el ahorro de la energía y la sostenibilidad. ¿Y ustedes conocen la energía solar fotovoltaica? La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable utilizada para generar electricidad. Los paneles solares funcionan transformando de forma directa la radiación solar en electricidad gracias a unos paneles fotovoltaicos formados de células fotovoltaicas. Así es, la producción de electricidad por celdas solares atiende los problemas que el desarrollo ocasiona al medio natural y a las sociedades, dando como resultado la búsqueda de nuevas energías que sean amables con el medio ambiente y que, a su vez, orienten al desarrollo de los procesos productivos industrializados o automatizados. Así, la innovación tecnológica va de la mano con los cambios técnicos y el uso de tecnologías alternas. Así es, profesora Claudia. Las civilizaciones antiguas no han estado exentas en la utilización de fuentes de energía. El surgimiento de la energía solar comenzó en la antigua Grecia. El dios Helios, o del sol, era dorado y tenía varios templos. Los griegos fueron los primeros en idear construcciones para que éstas aprovecharan la luz y el calor del sol. Luego, los romanos aprendieron a utilizar invernaderos con ventanas de cristal para hacer que los alimentos crecieran adecuadamente, utilizando la luz del sol. Después de los años 50, se diseñaron celdas fotovoltaicas con una eficiencia del 10%. Lograron posicionar la energía solar como una fuente inagotable y económica para utilizar su transformación en electricidad. Las celdas fotovoltaicas fueron utilizadas en la primera nave espacial tripulada, lo que dio auge a los satélites artificiales. Como pueden ver, el uso de la energía solar a través de las celdas fotovoltaicas es muy interesante, pero ustedes jóvenes podrían mencionar cuáles son las innovaciones técnicas que existen en su localidad. Seguramente podrán escribir varias. Regístrenlo en su cuaderno y compartan con sus maestros. Bueno, mientras la energía solar ha sido refinada a lo largo de los años, la tecnología básica es todavía la misma. Lo que ha cambiado es que la energía solar tiene ahora un costo competitivo comparado con la energía convencional, pudiendo así aplicarla en otros ramos industriales y tecnológicos. Agradecemos a los estudiantes que nos siguen en la transmisión y ahora haremos una recapitulación de los conceptos trabajados. Veremos ahora algunos cambios que han tenido otros objetos técnicos. Una innovación técnica requiere cambiar herramientas, máquinas, equipos y procesos técnicos. Por mencionar algunos ejemplos, la innovación de los celulares inició con equipos telefónicos inalámbricos, con un peso mayor a los 800 gramos y con altos costos debido a su producción. Como principal innovación, podemos denotar el almacenamiento de 30 números en su agenda telefónica y una batería con duración de una hora. En la última década del siglo XX, se incorporan aplicaciones como la calculadora, el correo electrónico, dentro del celular, mejorando así el diseño, su funcionalidad, cobertura, tamaño, así como el precio de ellos. Más adelante, se logra incorporar los mensajes de texto cortos, dejando de lado la comunicación oral y dando paso a la escrita, con algunas limitaciones como textos con no más de 128 palabras. Aproximadamente, en el año 2000, se producen celulares con pantallas a color, que permiten la incorporación de videojuegos más versátiles, llevando a innovar para incluir en ellos una cámara fotográfica y más aplicaciones novedosas para esa época. Siguiendo con el tema de las telecomunicaciones, podemos decir que la televisión también ha sufrido estas innovaciones tecnológicas, ya que los primeros televisores aparecieron en la década de los 30, pero fue hasta los 50 cuando tuvieron un éxito comercial. Estas televisiones reproducían imágenes en blanco y negro. Funcionaban mediante un tubo catódico que iluminaba una lámina de fósforo, creando las imágenes que sufrían de parpadeo e interferencias. Así, para la década de los 70, llega el color a la televisión. Podemos mencionar que el peso de ellos superaba los 18 kilogramos en un gabinete estorboso para una televisión de 14 pulgadas. Esto fue mejorando con el paso del tiempo, dando auge a las pantallas planas que conocemos actualmente, desplazando a los televisores convencionales por su delgadez y resolución. Las televisiones en la actualidad incorporan el uso del Internet, permitiendo nuevas aplicaciones que permiten hacer más que solo ver la programación que se transmite por señal digital. Los invito a hacer un cuadro comparativo de los tres objetos tecnológicos vistos en esta sesión. Esta programación la podrán ver las veces que ustedes lo requieran. Muchas gracias, profesora Claudia, Gabriela. Con todo lo que nos platicaron, me doy cuenta que la innovación tecnológica ha estado presente siempre en nuestra vida diaria. Invitamos a todos los estudiantes de tercero de secundaria a seguir todos nuestros programas y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!